¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Maldadad! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! Y... Y salud. ¡Salud! Pero mirá allá a la cámara. Mándale un beso. ¡Ya! Así. Besos. Nos extraña decir. ¡Echalo! ¡Besil! Saluda a todos, dale. Saludos a la abuela de Maci. ¡A la abuela de Maci! ¡Al Mati! ¡Al Marlo! ¡Al Mati! ¡Al Mati! Mirá allá al papá. ¡Al Mati! ¡Al Mati! ¡Chao, Pati! ¡A la Erika! ¡A la Erika! ¡Hola! ¡A la Erika! Mirá la cámara. ¡Al Magro! ¡Al Padrino! ¡Al Magro! ¡Al Padrino! ¡Al Padrino! ¡Hola! ¡Al Padrino! ¡Feliz Navidad, Padrino! ¡Al Mati! ¡Al Mati! ¡Al Mati! ¡Los quiero! ¡A la Visa! ¡A la Visa! ¡Míralo al papá! ¡A la cámara! ¡Visa Abuela! ¡Te amo! ¡Decile! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A la Erika! ¡Y al Abuelo Pancho! ¡A la Erika! ¡Gracias por tu regalo! ¡Decile! ¡Feliz Navidad! Bueno, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Un beso grande a todos! ¡Me trato! ¡Grande, grande! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Hasta el cielo! ¡Decile! ¡Y vuelta! ¡Volta! ¡En un... ¡En un... ¡Mono Patín! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Al Tata, saludadora! ¡Al Tata! ¡Al Tata, decíle! ¡Hola, Tata! ¡Hola, Tata! ¡Hola, Tita! ¡Hola, Tita! ¡Hola, Puli! ¡Hola, Puli! ¡A la Ariel! ¡A la Ariel! ¡A Puli! ¡A la Puli! ¡Hola, Valentina! ¡Hola, Valentina! ¡A el Tío Mar! ¡El Tío Mar! ¡A Canela! ¡Muy bien! ¡A la Yaya! ¡A la Yaya! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los extraños! ¡A extraños! ¡Al Carlito! ¡A Tío Javi, decíle! ¡Tío Javi! ¡Eh... ¿Qué más? ¡Al Tío Alberto! ¡Tío Alberto! ¡Feliz Navidad, decíle! ¡Feliz Navidad! ¡Tía Giselle! ¡Tía Giselle! ¡Al Jero! ¡Al Jero! ¡Al Maxi! ¡Al Patti! ¡Al Alfonsina! ¡Al Dine! ¡Al Agustín! ¡Al Matín! ¡Al Aranza! ¡Al Aranza! ¡Feliz Navidad para todos, decíle! ¡A ver a todos! ¡Les mando un beso gigante, decíle! ¡Alganta! ¡Chao, decíles! ¡Chao! ¡A la cámara y al papá! ¡Chao! ¡Chao, dale un beso! ¡Los amo, decíle! ¡Muy bien!